Fitch Dance En cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva Y terminamos a las diez AM Cuando la tope Y arena se viene Yo estoy pa' darte Lo que tu muerte nes Solo me buscas Cuando te conviene Cuando la tope Y arena se viana Yo estoy pa' darte Lo que tu muerte nes Solo me buscas Cuando te conviene Cuando te conviene Viene Me voy a ir pa' que Conmigo entrene Nunca falta un pal Pero los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero Quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé A las seis He tenido ganas De volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama Me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama Me la lleve A M Cuando la toco Ella de la se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ey A M Cuando la toco Ella de la se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma Que pa' ti madrugo Si tienes trabajo De la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se culé artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo De 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves Mami soy lo máximo Me mira y tú sabes Que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que había el sueño Que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea Baby a ti no te dio que no Salimos de noche Y llegamos a M Cuando la toco Ella de no se viene A ti parte Lo que tú mal ganas Se trepa y dice Que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces Te siento por la monce Me da la vela Y llevo antes de la once Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me pichea entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto Y no lo vas a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M Cuando la toco Ella de no se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú mal tienes Solo me buscas Cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte Lo que tú mal tienes Solo me buscas Cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, baby, man Mío Flow, la movie Ok Goldy Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Mío, la silla Che, baby, man Latino, gang, gang Mío Venimos a las diez A M Cuando la toco Ella de no se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú mal tienes Solo me buscas Cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella de no se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú mal tienes Solo me buscas Cuando te conviene Sí, baby, man Cuando te conviene Viene Me voy a ir pa' que conmigo Con trenes